Todo en ella encantaba, todo en ella traía. Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia, de su boca fluía. Era llena de gracia, como el ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. No, no la pudo ya jamás olvidar. Rubia y nevada, como Margarita sin par. Al influxo de su alma, celeste amanecía. Era llena de gracia, como el ave María. No, no la pudo ya jamás olvidar. Cuanto, cuanto la quise, por diez años fue mía. Pero flores tan bellas nunca puede... No, no la pudo ya jamás olvidar. No, no la pudo ya jamás olvidar. No, no la pudo ya jamás olvidar. Y la fuente de gracia, de donde procedía... Se volvió como la grata... Que se vuelve al mar. No, no la pudo ya jamás olvidar. O que se vuelve a cuando lo asamble... Lo exauce en la década... No, no la pudo ya jamás olvidar. Gracias por ver el video